¿Qué tal mis amigos de Latama Automotriz? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que estén teniendo un excelente día. En esta ocasión vamos a hablar de cosas que pueden hacer que tu motor se desviele. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque si tu motor se desviela, el motor ya no va a servir. Queda completamente inservible. Se puede llegar a reparar, pero a veces sale más costoso que conseguir un motor usado o conseguir un motor ya reparado. Entonces, para hacer gastos innecesarios, a veces podemos tratar de hacer este tipo de cosas para evitar este problema. A veces, por más que queramos evitarlo, no es posible. Realmente fallan piezas internas y ya no es posible evitar este tipo de reparaciones. Pero pues obviamente si podemos tratar de llevar un mejor control de nuestro vehículo, pues obviamente queremos darles unos pequeños tips para que no lo hagan. La primera cosa que puede hacer que tu motor se desviele. Si tienes baja presión de aceite. Baja presión de aceite, ese es un problema principal o yo creo que el 90% de las veces se desviela un motor porque hay baja presión de aceite. Si te prenden estos indicadores o este indicador, hazle caso y lleva a revisar tu vehículo antes de que sea un problema más grave. Como puede ser que este indicador no sea un problema grave y sea nada más algo eléctrico o un bulbo y se reemplace y no pase nada. A como puede ser que tu problema vaya más allá y si sigues trabajando el vehículo con este indicador prendido, tu motor puede llegar a desvielarse. Y esto ya va a ser un problema en cuanto a reparación y costo. Segunda cosa que puede desvielar tu motor. Esto es un tema un poco complicado por así decirlo porque hay diferencia de opiniones. Pero está también comprobado que se puede desvielar tu motor si modificas el aceite del motor. Si tu vehículo ya es de alto kilometraje, pues vamos a poner un ejemplo que sea de alto kilometraje, que ya tenga muchos años. Y tu vehículo siempre ha usado un 20W50 o 25W50 o 25W60, que son aceites ya mucho más espesos. Y le metes un aceite sintético 5W30. Esto muy posiblemente puede llegar a hacer que no haya una buena lubricación. Y esto ocasiona que tu motor se pueda llegar a desvielar. Entonces, modificar el aceite de tu vehículo de grados también puede llegar a lo que viene siendo desvielar tu motor. También modificarlo de lo que es de mineral, multigrado y sintético. O sea, del multigrado cambiarlo a sintético. Eso también nos puede llegar a dar problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento que hagas los cambios de tu aceite. Que no te modifiquen los grados así tan bruscamente. Si es alto kilometraje, síguelo manejando con alto kilometraje. Si son vehículos nuevos, puedes usar el sintético, puedes usar el mineral y no vas a tener mucho problema. Pero esto va más dirigido para vehículos o camionetas, carros, ya con altos kilometrajes. Tercera cosa que nos puede ocasionar que tu motor se desviele. Y esta es muy importante. Hay mucha gente que le gusta manejar muy rápido. Que le gusta acelerar y revolucionar mucho los vehículos. Está bien, cada quien se respeta. Cada quien se respeta cómo maneja, cómo quiere trabajar su vehículo. En ese tema yo no me voy a meter. Simplemente un dato técnico es que cuando tu motor esté frío, trata de no revolucionarlo tanto. Trata de que las revoluciones no sean tan altas. Trata de que no corras demasiado el vehículo. Que tus revoluciones estén un poco estables. Los cambios no los hagas tan pasados. Llévalo ahí como que tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando tu motor está frío, por lo general los que usan multigrado o aceite multigrado. Tu aceite está más delgado. O sea, está más delgado de lo normal. Lubrica, pero está un poco más delgado. Si por ejemplo tú empiezas a acelerar demasiado tu vehículo. Puede llegar a ocasionarse un problema de falla de lubricación. Y puede llegar a desvielarse. Si es que lo empiezas a acelerar muy bruscamente. Cuando está frío el motor. Un motor que ya está a temperatura. O sea, ya está caliente. Ya prendieron tus ventiladores. Ya se enfría el motor. Ese vehículo, por más que lo aceleres. Es muy poco probable que pueda llegar a desvielarse. Pero también puede llegar a pasar. Entonces hay que cuidar mucho las revoluciones. Pero más cuando está frío el vehículo. Cuando está caliente ya es muy poco probable que te pueda pasar un problema de esos. Porque tu aceite ya agarró su temperatura. Porque tu aceite ya hizo, ya cambió de viscosidad. Ya se hizo un poquito más espeso. Ya lubrica un poco mejor. Dependiendo la temperatura, obviamente. Cuarta cosa y última, amigos. Si me falta alguna, déjenmela en la caja de comentarios. Que ahí vamos a estar viendo todos los comentarios. Para orientarnos un poco más. También yo, para aprender más. Y las personas que quieran dejar su comentario. Pero cuarta cosa que nos puede ocasionar que nuestro motor se desviele. La cuarta cosa sería que dejas pasar mucho los cambios de aceite. Si no le cambias frecuentemente o al kilometraje que es a tu vehículo su aceite. Se va generando un tipo carbón. Un carboncito chiquito. Que eso, aparte de tapar las venas de lubricación. Y ocasionarte un poquito de problemas internos. También puede ocasionar falla de lubricación. Y puede ocasionar que tu motor se desviele. Si es que no le cambias frecuentemente su aceite. Y créanme que me ha tocado muchos casos o ver casos de clientes. Que realmente llevan el aceite súper oscuro. Y aparte quitas el tapón para rellenar el aceite del motor. Y ya tiene carbón por todos lados. Entonces, en este caso, se hace que firmen. Bueno, de preferencia, se debería hacer que firmen una responsiva. De que tú no te vas a ser responsable. Porque el mantenimiento del vehículo, pues no es el indicado. Y al tú hacerle el cambio de aceite. Si remueves todo ese carbón o algo llega a pasar que se tape. Y ese motor truene o ese motor se desviele. Se van a ir contra ti. Entonces, hay que protegerse en ese aspecto. Para los que reparan. Sea estaller o no estaller. Seas persona física que reparas en tu casa o algo. Siempre protégete legalmente de este tipo de cosas. Ese es un pequeño consejo que me gustaría darles. Ahora, el carboncillo también nos puede ocasionar eso que les comento. Nos puede ocasionar que el motor se desviele. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que tratar de hacerle sus cambios de aceite. Conforme el kilometraje. Recuerden que si es sintético. Cada 10 mil kilómetros. Si es multigrado o mineral. Hay que cambiar o cada 5 mil kilómetros. Y llevar bien el conteo del kilometraje de tu vehículo. Entonces, estos datos. Yo creo que les pueden llegar a servir. Para aquellas personas. Que quieren proteger sus vehículos. De que les vaya a pasar algo así. Y después gastar la mitad de lo que vale el vehículo. En un motor. O un poco más. Entonces, espero que les haya gustado esta información, amigos. Vamos a seguir trayendo videos. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, TikTok y Facebook. Como Látamo Automotriz. Si quieres una asesoría personalizada. Pasa al link que te voy a dejar en la descripción. Para que puedas entrar al grupo privado de Facebook. Ya estamos contestando bien los mensajes. Teníamos un problema ahí con las publicaciones que realizaban. Pero ya se ha solucionado el problema. Y puedes dejarme tu asesoría. Con foto o con videos. Y yo ahí les voy a estar contestando con mucho gusto. Lo más rápido que pueda. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo. Por toda la gente que comparte. Que comenta. Que deja su like. Que deja sus comentarios. Su me encanta en Facebook. Y también a la gente que va llegando a TikTok. Muchísimas gracias, amigos. Y que tengan un excelente día. ¡Gracias!